Bueno, un saludo para todos y felicidad ante todo porque un club tan grande se ha fijado en mí y una responsabilidad inmensa, sueño con ser campeón y hacer historia. Bueno, que de mi parte tendrán lucha, esfuerzo total y Dios quiera que les podamos regalar esa estrella que tanto quiere. Contento de estar acá en esta gran institución, de estar en Millonario en un equipo grande. Esperemos de ver las cosas bien acá en este gran equipo y de la otra estrella de Millonario que la gente quiere. Contento, contento. Con mi familia también se ha fuso contenta de esta linda oportunidad que Dios me brinda de estar acá en este equipo. No lo pensé. Le mando un fuerte abrazo. Sabemos que el enchar de Millonario es muy grande. Sabemos las expectativas, el compromiso que hay acá en esta gran institución. Bueno, yo con mi fútbol, con mi gana, voy a tratar de ganarse el corazón de la hinchada y bueno, siempre ganamos partidos.